Vamos entonces con un video diferente, ok, algo que, no sé, la pensé un poquito antes de hacer este video, pero... Yo no puedo hacer un video que... que me dé guita, ok, o que lastime mis pretensiones de ser candidato a la presidencia del Perú, ok. De la República Constitucional del Perú, del Reino del Perú, del Imperio Peruano, yo podría hacer muchos, muchos videos, podría hacer videos de historia y llenarme de guita, ok. Es muy fácil para mí, la conozco, la conozco bastante, a pies juntillas, ok. Algunas cosas me faltan, ciertamente. No sería complicado para mí. Pero hoy vengo con otro tipo de video, ok. Yo tengo dos chicas, dos chicas peruanas que yo las sigo, las observo en Instagram. Mi cuenta de Instagram está completamente, está paralizada, ok. Yo no la uso, no me gusta mucho esa plataforma social, ok. Pero a partir de ahí tengo acceso a dos chicas que siempre estoy, que las sigo, las veo, las observo. Las dos me parecen muy interesantes. Una es muy guapa, una es una bomba realmente, es muy linda esta chica, es muy linda, muy linda. Tiene una belleza privilegiada, ok, tocada por una varita mágica. Un poco como que Dios la hizo amar, es hecha a mano, es hecha a mano esta chica. Su nombre es Stephanie Cayo, Stephanie Cayo. Yo conozco a parte de la familia, una fracción de la familia. Me parece un poco raro el nombre para una chica tan guapa, ok. El nombre no me parece guapa, una chica de ese nivel, ok. No me parece, el nombre no me parece apropiado para esta chica, ok. Pero es guapísima, es una bomba realmente, es una bomba, una bomba. Realmente una bomba, ok. Aparte es muy hábil, muy inteligente, muy independiente. Un poquito yoísta, ok. Está totalmente arremolidada a su propio yo, ok. Está completamente entusiasmada en quién es, lo que ha sido, lo que es y lo que será alguna vez, ok. Me gusta mucho la cámara. Después sigo a una chica con una personalidad bárbara, me encanta. Es muy hábil, muy fuerte, ok. Ex campeona mundial de boxeo femenino. Quina mal partida, yo la sigo, ok. Me parece un ser humano especial, ok. Muy especial. Tiene algo, no sé, no sé, tiene algo, tiene algo. Y tiene otros talentos, cocina también, ¿no? Cocina, corre tabla, en fin. Me gusta por la fuerza mental que tiene, ok. La fuerza mental que tiene es una cosa increíble. Y llevo el nombre de una isla, una isla de Hawái, ¿no? Si no me equivoco. No conozco a su familia. Sé que es Miraflorina. Mi padre creció con el gordo Barreda. Ahí en la avenida Tahualpa hay Miraflores. Yo soy de Recabarre, Miraflores. Creo que es Miraflorina, si no me equivoco. Quina mal partida. Creo que es Miraflorina. Anyway. Yo también la sigo, la sigo siempre. Ahora anda metida en, no sé, en el boxeo, como manager, algo por el estilo. Siempre la sigo, ok. Pero, 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 apareció un dulcecito. Un dulcecito rico, 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 ok. Que me tiene, me tiene clavado hace 3, 4 noches que no dejo de verla, loco. Porque me parece que es una cosa, pero, es un dulce rico, rico, rico. Es un bomboncito, es un bomboncito. Un bombón esta chica, realmente es una cosa, loco. Solamente le discuto la operación a la nariz. A mí eso no, eso no, no va conmigo, ok. Cada vez que veo una chica con la operación, con la nariz operada, yo digo, ay, Dios mío, por Dios. Parece un botoncito de ascensor, ok. Es una cosa que, a mí no me cierra, ok. Yo soy Miguel, yo tengo mi forma de entender el mundo y tengo mi propia constitución, ok. A mí no me cierra. Esta chica tiene la nariz operada. Y es, pero que es deliciosa, es una goza, es un bomboncito rico, rico, pero rico, rico, rico. Aparte hay una fotografía que sale en traje de baño, sentadita, y que muestra una figura que es una goza que realmente, loco. Dios se inspiró cuando creó a esta chiquita. Esta es chiquita, ojo, eh, porque Stephanie Cayo debe tener unos 35 años, y Kina en la partida debe tener fácil, fácil pasa a los 40, ok. Y no mucho, no más para arriba, pero pasa a los 40. El tema es que esta chiquita, esta chiquita se llama Micaela, Miquela, Miquele, Cayegari, algo por el estilo. Está, pero, ay Dios mío, qué rica que está, qué rica que está. Mamita, mamita, pero mamita, mamita, ojo, eh, mamita, pero es una goza, ¿no? Y ahí me he quedado pegado, hace tres o cuatro noches, Ustedes dirán, Miguel, eres un hombre casado, eres un viejo de mierda. Sí soy un viejo de mierda, loco, pero estoy vivo, macho. Estoy vivo, loco, estoy vivo. Va, no sé, loco, sí, 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 mi mujer, nos estamos despidiendo, es cierto, todo eso es cierto, loco. Pero tengo cierto derecho al divertimento, estoy observando, estoy mirando, no estoy haciendo nada malo, loco. Me estoy divirtiendo un poquito, la paso, la paso bomba, loco, viendo, viendo. Va, no sé, sus viejitos, sus cositas. Este, cada una tiene algo especial, obviamente, ¿no? Pero esta es la más chiquita, ojo, esta debe tener, no sé, 22, 23, 24, 25 años. No, no creo que tenga más. Dudo que tenga más. Creo, y no me equivoco, escuchen lo que voy a decir, ojo, eh. Creo, y no me equivoco, que actualmente, estamos en octubre, finales de octubre casi del 2022, creo que sería el bombón del Perú, o de Lima, por lo menos. Creo que es el bombón más rico de Lima, en este momento. Creo, porque anduve viendo algunas, no sé, yo estoy acostumbrado a, conozco muchas, estoy acostumbrado a la mujer argentina, uruguaya, no, no, no. No conozco muchas chicas peruanas, ¿ok? Pero esta chica me sorprendió. Esta, 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 mi Miquela Callegari, Callegari, Callegari. Me sorprendió mucho, ¿ok? Este, ah, tiene, 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 tiene una pancita chatita rica, loco. No, 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 aparte, unas nalgas perfectamente formadas. Es una cosa increíble, esta chica es un, es un dulcecito rico, 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 pero rico, 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 loco. Está estudiando en la universidad. Ahora, está bien, yo soy un viejo de mierda, ojo, 56 años, ¿qué? Llevo 30 años, fácil, está bien. Pero tengo derecho a ver, a observar, ¿ok? No he hecho nada malo, no he transgredido. Esta chica es, es mayor de edad, este, así que de modo que no, no estoy haciendo nada, eh, transgresor, ¿ok? O fuera de, 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 de la, de la ley, o la legalidad, o como ustedes quieran interpretarlo, ¿ok? Es simplemente un comentario de un viejo sucio, un viejo sucio, un viejo verde, un viejo verde asqueroso, asqueroso, asqueroso. Yo soy un cochino de mierda, es cierto, ¿no? ¿Sabes qué? Te diviertes escuchando todas estas estupideces. Esta chica es el bombón, es el bombón más rico de Lima actualmente, no creo, no, discútamelo, discútamelo, ¿ok? Presénteme un bombóncito más rico que esta chiquita, Miquel E. Callegueri. Presénteme un bombóncito más rico. Si ustedes me presentan uno más rico, yo la veo, lo observo, y por ahí sacamos conclusiones. Pero lo dudo, lo dudo. Aparte esta chica sabe, inteligente, profesional, a punto de recibirse, me parece, porque es chiquita todavía, ojo, es chiquita. Pero me parece, aparte tiene un ángel, tiene un, este, en inglés se dice demeanor, tiene una presentación diferente, ¿ok? Este, ah, no sé, ¿cómo? Si tuviera, si tuviera, bueno, yo soy un hombre casado, obviamente, ¿no? Pero, con 20, 15 o 20, ¿cuánto me tendría que quitar? Unos 15 o 20 años, si me quito 15 o 20 años, por ahí, tengo posibilidades. 15 o 20 años, 15 o 20, si me quito 20, tendría 36 años, si me quito 15, tendría 41, sí, no estaría mal, podría ser un aterrizaje. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida, el bombón más rico, rico, rico de Lima y posiblemente de todo el Perú. Yo soy Miguel, Dios les bendiga, chau, chau.